Mi nombre es Leticia Masfarré, mamá de Santiago Bossio, de 10 años. Santi transitó tres instancias en inteligencia educativa. La última de ellas comenzó presencial y luego pasó a la virtualidad. La verdad consideramos que fue una excelente oportunidad para que él siguiera capacitándose en otras competencias, incluso a través de la programación del programa Scratch. Son competencias tecnológicas que también sirvieron y son importantes para su aprendizaje y su capacitación. Así que consideramos que la alternativa de la virtualidad también es una muy buena opción para que sigan aprendiendo desde casa.